Buenos días, comadres. Ya me levanté. Miren, aquí está Isabel. En el playpen. Anoche abrimos ese playpen porque lo guardamos y ahorita ya hice ya hice un pa' que lo use. Son las 6.59. El sol apenas está saliendo. Apenas prendí la tele pero ahorita estaba bien oscuro. Pero ya se querían levantar los niños. Ya me vine a la sala. Me voy a echar un sueñito ahorita en el sillón. Como unos 20 minutos. Me voy a echarle los pañales. Vente. Vamos a tu cuarto. Cata. Ven. Ya me levanté. Con todo el ánimo les voy a cambiar los pañales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. Dime un pañal, cata, please. Ahí está. Escocious. Oh, my gosh. She sounds like a teenager. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llewa Llewa Tengo que tener mucho cuidado con Isabelia porque ya cuando estamos en México empezó a rodar, like out of nowhere he just started rolling, and I'm like oh my god ya está rodando yo no lo puedo dejar en ningún lado como las camas o nada porque ya se mueve Chiqui va a dar Ya Mami Ahora te voy a hacer el desayuno espere a mi Si, ok mami Ok mami 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 Deja que esté ahí mi amor Deja no No, 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 no. Hey gatita, hey, es de tu hermano ya, porque tú ya no lo usas. Mami, tú te sientes ya en las sillas grandes. ¿Tú y tu hermano van a desayunar? ¿Qué quieres? ¿Quieres pancakes? No. ¿Quieres huevitos? No. ¿Con salchicha? No. ¿Quieres... ¿O mío? No. ¿Sí? Es la primera vez que pongo Isabel en el high chair. Y yo was like, let me put him in the high chair mientras le hago desayuno a Catalina. ¿Pueden creerlo? ¿No era justo nacido? ¿Cómo es él en el high chair? ¿Por qué? ¿Qué, mi amor? Ok, ya te voy a hacer tu desayuno. Vamos a cocinar. No sé qué le voy a hacer. Vamos a ver. ¿Está muy oscuro en aquí? Voy a hacer café. Solo tengo que poner el agua para calentar. No sé qué le voy a hacer. ¿Quieres? ¡Dale su bibi! ¡Mucho beche! ¡Está viendo la vaca Lola! ¡Tú mande tu bibi! ¡Gracias! Cuidado con sus ojitos ¡Sí! Vamos a sentar a disfrutar mi cafecito Voy a listar Para el día A ver que le pongo Probably just like Athletic wear That's what I feel the most comfortable in Hola Hola ¿Tu zapatos? Voy a ponerte las pantuflas Voy a ponerte las pantuflas Me voy a cambiar papi Me voy a cambiar Me voy a cambiar De verdad Un buen dormido Pude darle de comer a Catalina Sus huevitos Porque en la mañana nomas quiso yogur Y ahorita ya le hice sus huevitos Yo desayuné Y recogí Pues medio de recogí Porque Ahí dejo que sus sujetes estén Pero recogí todo Lo que No deberían estar aquí También la cocina Pero Oye, como no les enseñé mis sofás Esos son los mismos sofás Nomás que les compré un cubre Para cubrirlos Porque Para que no se dañen más De lo que ya están Los guarden en Amazon Pero miren Ya se están Se ve el sofá Que se está cubriendo Pero La verdad me gusta como El color de los sofás Me siento que ya le va Al estilo que le estoy dando A la casa ¿Qué pasó mi mamá? Comer Ahorita ya Los vamos a abrir Tengo que ir al banco Tengo que ir a poner dinero Y Creo que es todo Mucha ¿Me dijiste la moja? Que amores Mi mamá 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 ¿Cómo estás? Ero y mi mamá Yero por encima Mi mamá ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo? Ya salimos de la casa Mi mamá Mi mamá Lo poniendo Instead Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Tenía a Isabel aquí y Catalina en mis piernas porque no quería estar sentada. Y de ahí ahora, she's eating ice cream. Abre la mano. Esta marca tiene muchísimos bonitos azucos. ¿Qué te sabe? Es muy viejita, pero es muy... ¿Qué, mi amor? Bye. Hacienda. Señora, bye. 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 Y Catalina, y ve cómo tienen carritos. Espérate, mami. Mira qué bonito está esto. Y hay muchísimas cosas. Oh, tienes brisa atrás para el aire. Vente para acá. ¿Qué pasó? No, es una bebé. A ver. ¿Qué? Mira, está el bonito este. Muchos zapatos bonitos ahorita. Miren. I saw these goats and goose, and I was like, oh my God, what do they have in here? Y luego vi el precio. 500 dólares. ¿Qué? Pero este es el precio, mi amor. Este es el pruma. Estos están bien muy verdes. Estos están bien. Estos están bien. Estos están bien. Estos están bien. no sé lo que agarré Catalina agarró un juguete pero está en el carro she got a comida para su cocina I got this cold brew because ahorita I'm obsessed with the cold brew pumpkin cream cold brew from Starbucks it looks so easy to make so I got this one and when I saw this sweater it was so cute it's like a knitted sweater this is the one I wanted but in black the black and white one but when I saw this pink one I was like this is so cute and girly so I got this one and I want to start getting fall clothes because I want to do a fall road trip or a fall vacation before fall is over so in those months I want to go on vacation with the kids it could be like a little family vacation so we're going to have to get like fall clothing but right now I can't get fall clothing because it's still so hot outside and I'm like it's a little more late I just left from work it's like 3 o'clock I'm not leaving 4 o'clock and I'm going to start because we decided to go out now it's Friday and the body knows so we want to enjoy the day we want to take the day we want to take Catalina for the last pumpkin patch because it's the last weekend of October and it's... it's done pumpkin patches and now we're going to take a little very small very small but where she can play and we just want to take it so we're going to take it to a little pumpkin patch and I want to get cute because I haven't got ready in so long and I'm just like I want to just get cute cute outfit, make-up so I've done my hair I've done my hair once a week and it looks so nice so I'm going to make my hair and I'll show you the little because I have new clothes that they sent me and I'm going to take a little what do you put? what do you put? the white pants the black pants the jocers what do you put? that's what you put there? that's what you put there to stay on your birthday how do you put that? that's what you put I ate Barbie 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 as we just arrived to the pumpkin patch the pumpkin patch we have knocked into the zone it's a very small here in like a plaza but we wanted to come this is my outfit look, they are painting it tell me look at her face look at her face look at her face look at her face you like it? you like it? yeah oh my wow she's dancing to the girl y ahorita ya se soltó mira el payaso vamos a ver hubiese sido frío subete, yo no puedo subirme mami se me halle te voy mami una dos y tres 2, 3 2, 3 ¡Suscríbete al canal!